La Sala de Mapas ha acogido la jornada sobre transparencia y gobierno abierto para avanzar en el anteproyecto de ley de transparencia y gobierno abierto que está elaborando la Consejería de la Presidencia y que va a presentar en las Cortes de Castilla y León. Un proyecto participativo que busca el consenso político, pero también busca ser un proyecto social con participación ciudadana. Lo importante es que no solo confíen, sino que se impliquen y sean cómplices y participen en los proyectos que ponen en marcha los distintos gobiernos. Y eso solo se consigue a través de la transparencia, a través de devolver la información al ciudadano. Una jornada que ha permitido conocer la experiencia de otras comunidades autónomas que ya han llevado a cabo el modelo. Pretendemos que haya un traslado real y efectivo de las medidas de la Administración a la ciudadanía y esperamos que sea una ley que efectivamente se aplique y que los ciudadanos a través de ella vean un mecanismo de garantía que devuelva la confianza. Yo creo que es necesario poner un poco de coherencia jurídica, establecer el ámbito subjetivo y objetivo de la ley y definir con cierta coherencia estos conceptos. Creo que tenemos que buscar la efectividad en la comunicación de todo lo que hacemos para que la gente se sienta involucrada. No pensemos que porque lo publiquemos se van a entender, pero tampoco caigamos en el error de pensar que vamos a ser capaces de encontrar posibilidades mágicas que permitan a la gente entender. La presencia de un grupo de expertos ha permitido conocer cómo debe ser la apertura de datos para beneficiar a las empresas y a los ciudadanos. La sociedad en la que hoy vivimos es tan nueva que ni siquiera la gente que escribía sobre ciencia ficción hace 30 años se la pudo imaginar. Y estamos en una sociedad tan nueva, con tantas posibilidades, que muchas veces estamos limitándola porque estamos aplicando ideas bien. Igual tenemos que distinguir instituciones, personas, incluso si vamos más allá, territorio. Un ayuntamiento tiene, gobierna el ayuntamiento y gobierna la ciudad en la que está. Pues habrá que abrir el territorio y aquí en parte empezamos a entrar todos. Se va a hacer una ley que se haga con la visión de marcar una diferencia. Consideramos que todas las administraciones públicas, todas las entidades titulares de los documentos públicos deberían dotarse de un sistema de gestión documental que permita el control de sus documentos en el grado que las normas exijan y que justifiquen los derechos de los ciudadanos. Un ranking de transparencia adecuado a los tiempos y adecuado a las circunstancias sería importante. El gobierno abierto forma, como digo, parte de un ecosistema completo, según un cambio de mentalidad, no basta con difundir datos, con tener una buena página web. Los ciudadanos tienen que saber dónde va cada euro. El mundo en líneas generales se ha convertido en un mundo transparente y es inevitable que los políticos y la política y sobre todo el poder y la democracia cambien en estos términos. Y Elisa de la Nuez, abocada del Estado, aportaba la perspectiva global sobre la normativa estatal. La transparencia no es una obligación formal, es una obligación instrumental para saber, para conocer, entonces, claro, si usted me da las cosas de forma que no se entiende nada, totalmente revueltas o un exceso de información, eso no es transparente. Si se conocen las políticas públicas, cómo se están haciendo las cosas, si se evalúan los proyectos, si se es transparente con respecto a eso, se va a mejorar en la eficiencia y en el funcionamiento. Yo creo que leyes sí son herramientas y palancas para el cambio social y el cambio de cultura, totalmente de acuerdo, por aquí se ha dicho un giro copernicano, lo es, pero leyes que se cumplan. Transparencia, participación y colaboración son los tres pilares de gobierno abierto, un modelo en el que la Junta de Castilla y León está trabajando. No se puede entender en estos momentos otra manera de hacer política en una administración pública que no sea la de tener presente a los ciudadanos y hacerles partícipes de las decisiones y del día a día. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, ha asistido a la tertulia a los mejores de los nuestros, celebrada en Salamanca, en la que han participado Vicente del Bosque y Abel Antón, una jornada organizada por el Ejecutivo Autonómico que reúne a galardonados con los premios Castilla y León cuando se cumplen 30 años de su creación. En el Consejo de Gobierno se ha aprobado el Plan Autonómico que unifica e integra medidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia de género. El objetivo es eliminar la discriminación que pueden sufrir las mujeres en cualquiera de los ámbitos de su vida y para ello este plan contempla 137 medidas específicas distribuidas en seis áreas de intervención. Gracias por ver el video.